Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Iniciación en la Micología impartido por Zetamanía y patrocinado por Zestisetas. Estamos llegando ya a las últimas clases, el curso se nos acaba y hoy vamos a dedicar la clase a repasar un poquito las setas mortales y tóxicas que tenemos más habitualmente, que podemos encontrar más habitualmente en nuestros bosques y vamos a empezar por unos consejos para evitar intoxicando con setas. Bien, son unos consejos de cajón, son de cajón, así que con un poco de racionamiento podemos evitar una intoxicación con setas. Generalmente cuando vamos al bosque, al campo, a los prados, donde vayamos a ir a recolectar setas, una de las principales causas por las que se intoxica la gente es lo siguiente. Primero, por desconocimiento de la especie, hay gente muy atrevida, y segundo, por abuso de confianza en la especie. La diferencia está clara, el desconocimiento, no sabes qué seta es, te atreves a comértela y tenemos una intoxicación o una muerte. Y la segunda causa, que es la que más intoxicaciones produce, es la siguiente. Tú vas al bosque, comas con tu cesto, te pones a recolectar setas, te llaman por teléfono, te distraes, te vas metiendo en el cesto, y ahí sin querer metes una seta dentro de la cesta. ¿Qué pasa? Llegas a casa, y como habitualmente, le dices a tu mujer, a tu hija, o a tu pareja, a quien sea, oye, limpia esto y habla como tú sabes, frita, con arroz, como sea, cocina como a mí me gusta que tú lo hagas, por ejemplo, un defecto, ahí es cuando viene la trampa, ahí es cuando viene el error. Esa persona, a lo mejor no sabe seta, pero confía en ti, confía en ti que tú, todo lo que traes dentro de la cesta es comestible. ¿Qué pasa? Esa persona se pone a limpiar la seta, pam, pam, la mete en la olla, y si va adentro una manita verde al lado de un gurumelo, si va a un páfilo involutivo al lado de un lactario, ahí es cuando viene el problema, ya dentro de la olla cocinado. Muerte segura. ¿De uno o de varios componentes de la familia? Entonces, el responsable de limpiar las setas una vez en casa eres tú el que las recolecta. Tú eres el responsable, porque se supone que tú eres quien ha recolectado las setas y quien sabe coger esas pecies. Entonces, si por equivocación, por distracción, por múltiples de cosas, que vaya tu niño contigo al lado y en una distracción ve a una seta y la meta en la cesta. Mil cosas. Si tú eres el responsable de limpiar esas setas que has recolectado y conoces las peces a la perfección, ¿qué va a pasar? Que en cuanto coja la seta, que es tóxica o mortal en tus manos, la verás y dirás, ¿pero qué hace esto aquí? Y la va a descartar inmediatamente. La va a limpiar una a una, como la coge una a una, te darás cuenta de que esa seta no debería estar en esa seta y la descartas. Y se fue el problema. Pero si es tu pareja, tu hija, tu hijo, etcétera, a tu amigo, un compañero, a quien le des tú esa seta, esa seta de setas, para que limpie el contenido y las cocines, si esa persona no tiene ni idea de seta y confía en que todo lo que hay dentro es bueno, ahí es donde está el problema. Esa es el 95% es la causa que provoca el 95% de las intoxicaciones dentro de los hogares familiares. Por setas. El abuso de confianza. Tú le has dado a tu pareja esa seta llena de setas para que la limpie, ella confía en ti, tú no te has preocupado de revisar toda la seta porque tú confías en ti y tú eres el mejor o confías en ti y sabes que todo lo que va dentro supuestamente es comestible y ahí es donde vienen los problemas, señores. Ahí es donde viene el principal problema. Así que el responsable de limpiar las setas que tú has recolectado eres tú. Tú mismo tienes que limpiar las setas y revisarlas una a una una a una en casa para evitar estos malos tragos con una intoxicación leve, grave o mortal. Así que espero que que os haya quedado claro porque esa es la principia causa de las intoxicaciones aparte de de la inconsciencia de comerte algo que no conoces. voy al campo cojo esto y me lo como porque porque creo que es bueno no, no, no. Eso es inviable. Viendo esta parte y explicando ahora un poquito también la forma de recolectar las setas las setas siempre hay que recolectarla y hay que recolectar las setas en en una en una cesta una cesta como esta una cesta como esta una cesta de mimbre un canasto etcétera etcétera ¿por qué? primero porque va a evitar que las setas fermenten por un abuso de temperatura como lo hacen las bolsas de plástico va a permitir que las esporas caigan a través de las rendijas de de la cesta y hay una corriente de aire que va a evitar de que las setas fermenten por alta temperatura otro utensilio para ir a recorrer con esta seta una navaja todo lo sabemos todo el mundo una navaja la navaja la típica navaja de 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 la hoja curvada bueno la hoja puede ser como una navaja normal pero es recomendable ya que se venden navajas para para esta afición pues la cogemos la seta la cogemos en el campo yo soy partidario de no cortar ni una seta ya lo expliqué al principio pero soy partidario de no cortar una seta ¿por qué? porque cuando cortamos la seta dejamos un trozo del pie en contacto con cualquier agente agresivo que pueda haber fuera de la naturaleza se fumigan se fumigan cualquier agente agresivo ¿qué pasa? que puede entrar por esa herida que se le ha hecho el pie al cortarlo introducirse y perjudicar a toda a todo el micelio consecuencia pérdida del micelio pérdida de una futura futuros brotes de seta si arrancamos esta navaja tú coges en la tierra metes por la parte de abajo haces palanca y arrancan las setas completamente con el pie entero ¿qué pasa? que ha arrancado una parte del micelio vuelve a tapar el agujerito que has hecho lo vuelve a tapar y ahí no pasa nada se ha roto un pequeño trozo del micelio pero la red del micelio que hay por dentro queda completamente intocable y volviendo a producir ¿eh? hay mucha controversia con el tema de arrancar o cortar yo estoy dando las explicaciones que yo creo que yo creo que muchos compañeros perdón creen de que nunca hay que cortar siempre hay que arrancar ¿eh? vale no quiero llegar a una polémica a a crear una polémica con esto pero es mi forma mi forma de parecer la seta una vez recolectada en el campo hay mucha gente que con la agonía me ha metido me ha metido me ha metido a la cesta con las corrientes aéreas que se van creando la seta empieza a perder la humedad que tiene la arena los trozos de ramita se le va quedando todo pegado y después es muy difícil de quitarlo hay que lavar la seta si lava la seta ¿qué pasa? que la seta es como una esponja absorbe un montón de agua consecuencia que se queda la seta llena de agua por dentro con la pérdida de calidad de la seta pérdida de sabor etcétera etcétera tienes que empezar si vas a refreírla tienes que empezar que 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 tire todo el agua que se evapore todo el agua que tiene dentro que la hemos lavado entonces la seta contra menos la lavemos mejor una de las principales cositas que tenemos para para evitar tener que que lavar la seta una vez en el campo la seta la cogemos tenemos tenemos otra seta limpiamos limpiamos perfectamente el sombrero con la con la rochita que viene y a la cesta una limpia quitamos toda la arena que tenga toda la ramita y entonces vamos dejando una cesta limpia en condiciones cuando le damos con la rocha facilitamos también que las esporas que tenga la seta vayan cayendo y así después en casa tendremos la seta casi limpia y después solamente con un pañito húmedo le damos con un paño húmedo por la parte de arriba del sombrero le quitamos los restos de tierrecilla lo que tengas y ya está y es la mejor forma de ir a cocinar la seta si no metemos la seta debajo del grifo mal vamos mal ¿vale? otra cosa la seta nunca 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 en bolsa de plástico además ya creo que hay una una normativa en los fotos micológicos tanto el sepronat o todo el mundo como te veas recolectar setas en bolsa tienen una multa y creo que es elevada yo soy el primero que ataco en las redes sociales cuando veo fotos con bolsa y me ponen como los trapos pero me da igual voy a seguir voy a seguir voy a seguir voy a seguir insistiendo las setas se meten en cesto o en mochilas como esta en este tipo de mochilas es una mochila de cesto y seta que si nos fijamos la parte de abajo es una red dentro tenemos dentro si lo puede ver que se ve perfectamente a la percepción que 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 es una red que tiene aquí entonces vamos metiendo las setas dentro con cuidado trae este trae este protector dentro para que para que no se aplasten es un protector duro que trae para que no se aplasten la seta para que la mochila siempre tenga la forma esta de bolso y después tiene una una rejilla de hierro que es la que nos va a hacer que ahora se ve perfectamente la actividad de hierro que es la que nos va a hacer de de que nunca pierde la forma y las setas se aplasten unas con otras por 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 aplastamiento vale o bien aquí tiene su bolsillo para meter tu móvil todas tus cosas un un bolsito para meter tu botellita de agua tu cremallera para llevar tu documentación tu navaja todo aquí perdón aquí tiene el bolsito para meter tu botella de agua que viene con viene con bien forrado por dentro aislado viene bastante bien vale o bien una cesta de mimbre una cesta de caña una mochila cualquier cosa que deje de explorar y que haya ventilación ¿eh? bolsa de plástico nunca primero evitan explorar segundo las setas dentro de las bolsas empiezan a exudar como hay una como la bolsa crea temperatura dentro con la exudación y la alta temperatura que coge dentro de la bolsa hay muchas setas comestibles que se vuelven volver tóxicas eh pueden ser indigestas después ¿por qué? pues por la fermentación hacen que sean indigestas y que después te las comas y que tengas tú una intoxicación entonces vamos a descartar las bolsas vamos a dejar las bolsas porque ya está bien de bolsa y bueno dicho estos consejitos vamos a hacer un repaso a las principales especies que nos podemos encontrar en el bosque tanto mortales como 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 tóxicas vamos me vamos por aquí a un ladito vale vamos a ver un poquito a ver setas tóxicas y mortales vamos a empezar por las mortales la principal la seta mortal por excelencia que tenemos en nuestros bosques aquí la tenemos la manita faloide una manita que es mortal hemos estado viendo ya el síndrome faloidiano faloidiano perdón la tosina que contiene que nos ataca directamente al hígado nos deshace del hígado una afección hepática muerte segura el año pasado creo que murió en matrimonio no recuerdo por donde fue soy canalicia no recuerdo bien por culpa de esta preciosa seta seta que obligatoriamente todos los afines a la seta deberían de conocerla otra amanita verna estamos en la época del gurumelo la amanita ponderosa lo que expliqué antes de de la cesta de que tú eres el que tiene que limpiar las setas que has recolectado ojo ojo con esta manita que todos los años producen intoxicaciones y muerte por la zona que se recolectan gurumelos por la zona que ya dicen la seta mala la seta mala o el gurumelo malo ojo con esta seta amanita verna otra especie que tenemos mortal en nuestros bosques amanita virosa también otra seta mortal que tenemos en nuestros bosques ojo con el ojo con el género amanita el cortinario orellano cortinario de montaña otro otra seta mortal que tenemos en nuestros bosques toda esta que estoy enseñando son setas que han causado muertes aquí en España así que ojito vale el pasillo involutus otra seta que produce muertes aquí lo tenemos ya estoy moviendo la semana pasada el tipo de intoxicación y los síntomas que produce otra la lepiotas renencarnata ojo con las lepiotas todos los años hay muchas intoxicaciones por culpa de las lepiotas y hace dos años creo que fue también por la parte de Galicia o por la parte del norte un abuelo en un jardín recolectó este tipo de setas creyendo que era una madre lepiotas y murió lepiotas rencarnata ojo con las lepiotas el género lepiotas inferior el sombrero a 10 centímetros de diámetro otra lepiotas la lepiotas castanea otra lepiotas mortal produce tiene los mismos la misma tosina que la manita faloide con lo pequeña que es dijimos que pusimos puse una fotografía que hay una manita de 5 céntimos al lado del sombrero y la manita de 5 céntimos es más grande que el sombrero de esta lepiotas vamos a tener mucho ojo con esta lepiotas con el género lepiotas pasando ya a a las tóxicas el lompalotu olearium seta de olivo todo el mundo la confunde se confunde con el rebozuelo con el níscalo lo suelen confundir es difícil confundirla pero la confunden con palotu olearium aquí la tenemos seta de olivo el entoloma libidum la falsa pardilla otra seta que todos los años produce muchas intoxicaciones y cada año más cada año y más atrevido que dicen saber de todo la manita muscaria otra preciosa seta de nuestros bosques que todos los años produce intoxicaciones la manita muscaria otra manita que produce intoxicaciones que es tóxica la manita panterina se la confunde mucho con la manita rubensén que es muy parecida pero con tonos osvinosos una seta que es la que casi más intoxicaciones produce todos los años el agarico xantaderma el agarico tóxico por excelencia muchos ojos con el agarico amarillante descartarlo muchos ojos está el agarico silvícula y el y el arbenzi que los dos amarillean pero uno huele los dos huelen anís pero este huele a fetanol huele fatal ojo con este agarico que todo el año produce unas gastos gastos enteritis vamos agresivas boletus satanás otra seta tóxica que tenemos en nuestros bosques sombrero blanco eeeh y menio y troncos rojizos azulea el corte huele muy mal también boletus satanás macrolepiot venenata una macrolepiot que cada vez está más extendida por nuestros contornos suelen hacer por zona de escombrera le gusta mucho zona de escombrera zona de de desecho eeeh que ha sido importada de centroamérica hasta aquí no es autóctona de nosotros y y aquí la tenemos ahora y su forma peculiar de forma de estrella tira arriba y la y el sombrero el más grande sombrero escamoso y lanoso son una de sus características principales mucho ojo con esta macrolepiota que cada vez produce más intoxicaciones girómitra esculenta bonete falsa colmenilla intoxicación giromítrica ataca los glóbulos rojos en crudo hay sitios que se la comen pero está catalogada como mortal tiene toxinas acumulativas en nuestro organismo que provoca una hemólisis e incluso provocan cáncer vale el lactario chisorreo falso oníscalo otra seta con la que se suele intoxical mucha gente creyendo que son rebollones níscalo el lactario y deliciosu se confunde con ello los principiantes y los no tan principiantes alguna vez el lactario y los chisorreo bueno pues esto ha sido la clase por hoy tomar bien nota los consejos que he dado antes tomar nota con el tema de cómo evitar intoxicantes con setas llevar este consejo llevarlo a práctica porque es la mejor forma de intoxicarnos con setas el volver a mirar nosotros mismos lo que hemos recolectado y limpiarla y al limpiarla nosotros vamos a fijar perfectamente si conocemos las peties si se ha colado una tóxica o no mucho ojo con las setas mortales mucho ojo con las setas tóxicas repasad todas las clases que podáis este jueves no hay clase voy a dejar una semana de descanso para que podáis terminar todos los exámenes y qué decir más que tendremos ya una última clase con un vamos a hacer una una clase un poco recordatoria de todo todo el campo que hemos dado y lo que sí pido es que si se me ha quedado algo en el tintero si creéis que hay algo que deba de explicar o porque como son tantas cosas que explicar o que creáis conveniente de volver a recordar o lo que sea me lo podéis mandar o bien al correo electrónico o dejarlo en algún comentario en los comentarios de este mismo vídeo oye Tomás vendría bien que explicaras yo sé clases de terrenos donde podemos encontrar distintos tipos de terrenos o distintos hábitats o donde podemos encontrar este tipo de setas o puede explicar por favor esta seta con detalle lo que queráis me lo ponéis ahí y yo lo valoro y lo y lo pondré en marcha he dicho el jueves ya no hay clases la semana que viene no hay clases lo voy a dejar entera para que acabéis los exámenes que hay mucha gente que os faltan muchísimos exámenes por hacer y yo voy a tener voy a dedicar todo este tiempo a reunificar vuestros exámenes a ver las notas a ver la nota final va a haber un examen después de esta clase va a haber un último examen y a lo mejor propongo de que hagáis un un cierto tema libre ya ya lo veré ya lo anunciaré en el en el próximo vídeo para aumentar notas así que nada ya queda poco ir repasando y nada muchísimas gracias por por haber seguido este curso próximamente haremos cositas vamos vamos haciendo cursos de setas de verano setas setas de invierno setas de otoño de primavera cositas más puntuales y nada gracias por seguirnos gracias por estar ahí dadle al me gusta si os ha gustado inscribiros en el en nuestro canal youtube y un fuerte abrazo para todos muchas gracias por estar ahí y nos vemos para la otra semana venga aplicaos que hay mucha gente sin hacer los exámenes todavía nos vemos en el próximo vídeo Gracias. Gracias. Gracias.